La verdad que estoy muy sorprendido, muy emocionado por el cariño de la gente porque fue un concierto muy especial, un concierto con mucha ida y vuelta la verdad que se vivió una magia muy especial desde el principio rogando y pidiendo a todos los santos que no llueva para que se haga esto, porque había mucha expectativa había mucho esfuerzo de parte de la Intendencia y de parte de mucha gente que hizo lo posible que estemos acá así que quería que esta fiesta se haga finalmente se dio y estamos muy agradecidos por el cariño de la gente y por todo lo que pasó y no podía faltar en el show Universo Paralelo que te ha dado tantas satisfacciones no, no podía faltar, la verdad que para mí Universo Paralelo es otro viaje de ida es muy especial todo lo que se vivió con esa canción la verdad que desde el momento que lo grabamos nunca pensamos en todo lo que podía pasar así que yo estoy muy agradecido a la gente yo no podía creer como la gente se la sabía de memoria como la cantaban todas así que la cantaron por mí, hoy más que nunca Lincoln fue en vivo así que me he agradecido por esto también bueno y la promesa de volver a Lincoln para los carnavales puede ser? si, por supuesto que tengo que volver, tengo que conocer esa experiencia maravillosa de los carnavales siempre que conozco una ciudad por primera vez me gusta informarme, me gusta saber qué es lo que más identifica al público de la región donde estemos y bueno, los carnavales de Lincoln son una eminencia de hace muchos años mi amigo César Tapia, que bueno es de por acá cerca, siempre me contaba de Lincoln así que bueno hoy se dio el lujo de conocer y bueno, hay que venir el verano para disfrutar el carnaval y como dije, con la espuma y con el agua, para mojarme y pasar bien ¿sentiste al público de Lincoln tal cual como te lo comentaba César? yo creo que mejor, porque la verdad que fue una entrega de todos una entrega de todos en el sentido de que como les dije hoy al principio no estaba en mis mejores condiciones porque bueno, tuve una semana con muchas cosas con muchos shows y bueno, a veces la voz necesita descanso pero hoy no podíamos quedarnos ahí porque era importante estar era importante estar en la fiesta de Lincoln la gente la acompañó muchísimo y se hizo más fuerte el público fue un concierto muy emocionante que bueno, entregamos todo, entregamos todo así que bueno, agradecido a la ciudad y agradecido al público por semejante fiesta bueno, contanos cuál es el próximo show, dónde es? el próximo show, bueno, seguramente que lo vamos a hacer en diciembre en el Teatro Ópera en Buenos Aires, voy a tardar un poco porque ahora tengo un receso en agosto tengo un descanso y en septiembre empezamos con otro proyecto vamos a participar de un musical, una obra de teatro que bueno, que se llama Regreso en la Patagonia, que bueno, que se va a hacer de jueves a domingo en el Teatro Metropolitan allá en Buenos Aires una experiencia nueva para mí, ¿no? ahora la música me lleva para el lado doctoral así que espero estar del tour pero bueno, mientras tanto preparando el show ahora en agosto se viene un tema nuevo así que todos los linqueños y linqueñas estén atentos que bueno, que va a salir una canción muy linda, muy especial que la grabé con muchas ganas así que bueno, espero que la puedan escuchar y que me puedan acompañar así como hasta ahora